hola 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 a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal hoy os traigo un nuevo vídeo de esta tienda chula ahí abajo veis el nombre sí sí esas letitas de ahí abajo y bueno lo que tengo puesto esto que veis este top y este pantalón tan darks así como de cuero bueno pues yo me he creado así el estilismo y como sabéis soy licántropa y bueno pues ahí estoy no ahí estoy buscando el estilismo porque la verdad que el de licántropa nunca es fácil de encontrar no existe tal cual te lo tienes que crear tú y eso es lo que voy haciendo yo siempre y bueno pues la verdad que nadie puede decir que no lo intento porque lo intento y creo que bueno a mi modo y a mi manera y con mi personalidad lo voy logrando y por eso está genial esta tienda bueno esta tienda tiene ropa de muchos estilos desde estilo sexy estilo role play sí sí tiene muchas cosas chulas muy chulas y bueno tiene frizz sí sí tiene frizz y este conjuntito que veis que llevo puesto este este por ejemplo ahí atrás lo veis es totalmente frizz y bueno os voy a mostrar el panel de aquí detrás mirad este es aquí es donde os tenéis que hacer del grupo que es este que está aquí aquí es donde tenéis que clickear sí sí y estos son los regalitos que tiene en tienda bueno las botas son las que tengo puestas estas botas negras y también nos viene con la versión en blanco bien chulas y bien prácticas estas botas y luego tenemos este short bueno del short podemos cambiarle la textura de atrás que tiene donde vienen siendo los bolsillos tienen ahí como unas flores y esas flores le podemos cambiar la textura en el pantalón gratuito pero no todo el color al pantalón también tenemos este bañador de bikini es súper bonito y este vestido que a mí me recuerda así como mucho esto todo vestido como así como estilo griego no o algo así bueno tengo que deciros que el grupo cuesta 100 líneas y la verdad que es de esas veces que si comparto porque si merece la pena y porque si merece la pena míster y siendo grupo de pago de 100 líneas bueno pues porque con lo que cuesta una sola cosa de este panel sí señoras ya ya no supera los 100 líneas o sea simplemente las botas o simplemente el top y el short o el bañado bueno cualquier de estas cositas ya sólo una de ellas no supiera los 100 líneas y si lo compráramos de manera individual y no haciéndonos del grupo obteniéndolo free por eso creo echando cálculos he dicho sí sí en lo de tener grupos de pago me pasa igual que a todas de verdad casi no tengo un sitio pero bueno hace poquito como que debido a circunstancias de una actividad que ya no desarrollo de repente me he topado como que tenía al quitarme esa actividad como cuatro o así grupos de repente fuera libres en mi listado y bueno pues decidí darle la oportunidad a algún grupito de pago que realmente mereciera la pena y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos aquí en la segunda tienda aquí tenéis el nombre esta es la tienda chula la segunda tienda de este vídeo de compras gratis si si y mirar que pedazo panel que pedazo panel tenemos señoritas hermosas del Second Life todito lleno de frizz todos los que son del censo son con el grupo de la tienda y es un grupo gratuito vamos a ver esos frizz veis estos que de las bolsitas de cartón mirar que chulo bueno esta es la foto de portada del vídeo que ahí lo llevo puesto en esa fotico y mirar que cosas chulas que es esta camiseta de los labios esos vestidos bonitos bueno son un montón de frizz frizz auténticos de grupo gratuito mirar que chulada todos estos que os estoy mostrando ahorita son del grupo de la tienda si si todos estos y son un montón verdad que si y súper chulos y súper bonitos y además que para distintas temporadas desde para cuando hace más frío de manga larga como desde cuando hace más calorcito hasta botines por favor completísimos los estilismos y estos que tenemos aquí bueno tienen un grupo debajo de cada fotito y esos grupos son grupos normalmente pues gratis suelen ser algunos de ellos la mayoría y sólo tenéis que ir escribiendo y cogiendo estos regalitos también estos frizz chulos y bueno vais a llenar vuestro inventario que la verdad con estas dos tiendas y si la otra tienda del grupo de pago no podéis porque en este momento no tenéis cien lindas bueno pues en esta otra tienda os compenso porque tenéis un montón de regalitos del grupo gratuitos totalmente gratuitos en esta tienda y arriba en la segunda planta también tiene estas sillitas bueno estas sillitas lo que tienes que hacer es pararte hay que tica sentada el tiempo que disponga para darte esos regalos y el mani mani a este del pantalón no necesita grupo y luego tenéis los lucky letters si si los lucky letters que tiene que coincidir con la inicial de vuestro nombre de usuario del metaverso de second light y bueno pues esto ha sido todo en mi vídeo de hoy os mando muchos muchos besitos en vuestros ojitos preciosos hasta luego